Hemos quedado en dos cosas. Una primera que es de suyo lógica y es mantener una interlocución entre la vicepresidenta del Gobierno, que es a todos los efectos la coordinadora del Gobierno de España, con la Comunidad Autónoma, con la Presidencia, conmigo mismo, sobre los muchos asuntos que obviamente hoy no vamos a abordar, me lo van a permitir, muy concretos sobre las infraestructuras, sobre las decisiones, sobre las problemáticas muy concretas de la Comunidad Autónoma. Puedo decir con mucha tranquilidad que, de la misma manera que el presidente del Gobierno ha sido ágil a la hora de recibir al presidente de esta comunidad, cosa que, como saben, estuve esperando más de tres años con el anterior presidente del Gobierno, también tengo que decir que hay una interlocución fluida y eficaz que nos brinda la vicepresidencia del Gobierno y que dará buenos frutos a lo largo de los próximos meses.